Ante la ausencia de un marco jurídico claro y concreto y estable y bien desarrollado, el desarrollo y la viabilidad de los negocios se ve seriamente limitada. De hecho, te cuento que la primera legislación y la más amplia que yo conozco se llama la Biblia. La Biblia, un montón de reglas y todo para bien vivir. Si lo agarramos, bien aplicar es un buen estado de derecho, para bien. Ahí está lo bueno y lo malo. Creo que es el único documento en donde está realmente el comportamiento humano, porque eso es lo complicado. ¿Cómo encerrar en un marco jurídico el comportamiento humano? Es muy complicado. Somos muy dinámicos, somos muy cambiantes. En la Biblia cristiana aparece todo lo que le puede pasar a un ser humano. Entonces, ese es el estado de derecho, reglas para el bien vivir. Bueno, inclusive son reglas para el buen vivir que compartimos con la comunidad judía y compartimos con la comunidad musulmana, que en un momento determinado tenemos mucho más en común que de lo que uno podría imaginar. Sí, porque son principios y valores. Principios y valores que compartimos creo que toda la humanidad. Creo que nadie se opondría a hacer las cosas correctas. Entonces, sí es importante regular. Sí, 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 sí